Cuando llegue la hora de rendir las cuentas al destino Pagaré lo que está escrito, pero hasta que llegue el momento Disfrutaré evitando cualquier tormento Y aquí ahora danzo con el viento, me adapto a tu movimiento A tus caderas que me atrapan, contándome una historia que mi mente desata En mi cuerpo debe haber una pura de calor Porque cuando a tu lado siento fuego en mi interior Y es que mi cuerpo parte de pura pasión Con tan solo un 12 de un yo empiezo a andar en puerta el frío ni el vino Es que soy solo yo Déjame que te diga una cosa Por estar al lado de una rosa Haría un pacto con el mismísimo destino Aceptaría cualquier trato Aunque no fuera divino Elevaría la temperatura del cuarto para sellarlo para siempre Y teniendo solo tus besos en mi mente Pensaría si esto está pasando realmente O si es fruto de un puro demente Que en mi cuerpo debe haber una pura de calor Porque cuando a tu lado siento fuego en mi interior Y es que mi cuerpo arde de pura pasión Con tan solo un 12 de un yo empiezo a andar en puerta el frío ni el mío Es que soy solo yo Eh, 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 eh Yo tan solo un 12 de tuyo empiezo a andar, no importa el frío ni el mío, es que soy solo yo.